Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mori, para los que no me conocen, y si es primera vez que estás por acá, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les traigo uno de estos videitos en el que yo hago un montón de encuestas a diferentes personas de diferentes edades, con diferentes estilos de vida, tomo las respuestas más comunes y eso es lo que comparto con ustedes. El día de hoy les voy a hablar cómo hacer que esa persona se vuelva adicta o adicto a ti. Así que comencemos de una vez. Según mis encuestas, pude ver que a las mujeres les encantan los hombres masculinos, esos hombres que te dan una sensación de protección. En realidad no es que uno busque o que uno diga quiero que me proteja de algo en específico, simplemente esa sensación de protección a uno le encanta. Por eso es que uno busca tanto que te abran la puerta, que de repente si estás caminando por la calle que te pongan del lado, no por donde pasan los carros, sino del otro lado, o no sé, como que te atiendan, porque simplemente uno, más allá de el acto que estás haciendo, eso genera una sensación de me está cuidando, me está protegiendo y eso es lo que nosotros las mujeres buscamos. Como número dos, la madurez es algo súper importante que las mujeres también toman bastante en cuenta. Es importante que demuestres que eres una persona madura, que sabe afrontar los problemas de una manera bastante tranquila y eso es algo que a nosotros nos gusta muchísimo. También que demuestres que sabes lo que quieres, todo eso va envuelto con la madurez. Como punto número tres, el misterio. Miren, a nosotras y a ustedes también, nos encanta el misterio. Entonces, en una primera cita no reveles todo, revelas pedacitos por aquí y por allá para que a esa persona le queden ganas de volver a salir contigo. Eso es lo que tú quieres, que esa persona te quiera volver a ver, que quiera conversar más contigo. Pero si tú dices absolutamente todo en la primera salida, pues esa persona no se va a quedar con ganas de conocerte un poco más. Entonces, comparte informaciones un poquito aquí, un poquito allá y así vas para que esa persona tenga ganas de volverte a ver. Algo que es súper importante es que si de repente comienzas a hablar de un tema, pero después cambias el tema para otro lado y no terminas de hablar de eso, después esa persona cuando se vaya para su casa, de repente se va a acordar como hey, esta persona me empezó a contar esto, qué sé yo, de su pasión, de su trabajo, de la cosa que le gusta y no terminó de contarlo. Y vas a lograr hasta cierto punto inconscientemente que esa persona empiece a pensar en ti, empiece a pensar qué será lo que me iba a decir que no me terminó de decir, o qué sé yo, que simplemente le digas, ah no, y bueno, eso te lo cuento la próxima vez que nos veamos. Justamente cuando la estás dejando en la puerta de su casa, ella se va a quedar con ganas de saber qué me querías decir. Le dices, no, tranquila, en la próxima cena te cuento. Y si te pregunta por teléfono, no, 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 te cuento después. Ese misterio, esas ganas de saber es importante porque es un gancho interesante. Demuestra seguridad, que tú eres una persona completa en tu vida, que tienes cosas que te apasionan y que no tienes en ningún momento una sensación de desesperación por estar con esa persona. Así tú en realidad, aquí entre nosotros, te estés muriendo por estar con esa chica, no lo demuestres porque esa desesperación lo que genera es que la persona salga corriendo. Tú simplemente demuestra que tú estás bien, así la relación florezca o así la relación no florezca. Todos sabemos aquí que eso no es verdad, pero eso es lo que debes demostrar porque así vas a verte mucho más interesante y la persona va a querer estar más contigo. Es muy importante que demuestres interés por esas cosas que a la persona le gustan. De repente, la persona con la que estás saliendo te empieza a hablar de pinturas y tú no sabes absolutamente nada de pinturas, pero es importante que tú demuestres interés, que tú preguntes un poquito más sobre eso, que le preguntes dónde puedes ver, que le preguntes dónde puedes aprender, cómo aprendió, porque que tú logres hacer clic con la pasión que tiene esa persona, así realmente a ti no te guste. Si te gusta, pues buenísimo porque pueden hablar muchísimo de eso, pero si no te gusta, entonces empieza a preguntarle, porque si ese es el tema que a esa persona le apasiona, esa persona va a amar poder hablar de ese tema. Pero ojo, no te olvides de tus pasiones, porque así como debes conectar con esa persona, tú también necesitas demostrarle a esa persona que tú eres interesante, que tú tienes sueños, que tienes pasión, que tienes metas, que tienes cosas en tu vida. Porque no hay nada peor que una persona aburrida, una persona que no tenga vida. Una persona es interesante cuando tiene muchas cosas alrededor, así que enfócate en eso que a esa persona le gusta, pero no te olvides de tú también hablar de las cosas que a ti te gustan. Y por último, pero no menos importante, cuida tu aseo personal. Con esto no les estoy diciendo que tienes que salir, si eres mujer súper maquillada, si eres hombre súper perfumado, cada quien con su estilo, pero sí es súper importante el aseo personal. Con esto me refiero a uñas limpiecitas, que huelas rico, puede ser con perfume, puede ser simplemente que huelas a jaboncito porque te acabas de bañar, pero cuida tu aseo personal, arréglate un poquito con tu estilo, no necesariamente tienes que adaptarte al estilo de otra persona, pero sí es importante que se note que aunque sea, le dedicaste un poquito a tu cuidado personal, porque eso la otra persona lo valora. Y bueno, espero que les hayan gustado estos tipsitos, cuéntame abajo en los comentarios qué opinas y si tienes algunos otros tips, algo que te haya funcionado, porque saben que en esta comunidad la idea es apoyarnos entre todos. Recuerda que tenemos videos nuevos todos los miércoles y domingo, por favor no te vayas sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y comparte el video con muchas más personas. Bye! ¡Suscríbete al canal!